La cantante Noelia y su esposo Jorge Reynoso vivieron un angustiante momento el pasado 18 de abril, pues desafortunadamente padecieron un intento de p***amiento. El Buró Federal de Investigaciones, mejor conocido como FBI, ya se encuentra investigando este suceso. Y aunque la cantante también resultó afectada, fue precisamente el empresario Jorge Reynoso el que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital. Este pasado 27 de abril se encargó de hacer una llamada en el programa de Gustavo Adolfo Infante para explicar todo el proceso que el FBI está realizando de investigación. Mencionó a su vez que todas las sospechas iban dirigidas como un acto en contra de Noelia. Llegó el FBI porque Noelia tiene ciertas atenciones extra por ser famosa, pues no solamente es una cantante reconocida, sino que también somos empresarios. Pero eso no era para Jorge Reynoso, mencionaba él. Somos dueños de empresas y tenemos códigos. Igual estamos trabajando con el gobierno. Ya limpiaron todo lo que entró dentro de mi organismo y lo más importante es que estamos vivos. Originalmente, creíamos que era una alergia. Pero después, se determinó que se trataba de una fruta que nos llevaron hasta la habitación. Estas frutas tenían una toxina muy alta y aparentemente fue lo que causó el ep*****to. Jorge Reynoso entonces estuvo comentando cómo fue que sucedió este incidente. Señaló que se encontraban hospedados en el Hotel Four Seasons Beverly Hills y allí alguien tocó la puerta para entregarles un obsequio. Precisamente, se trataba de una particular canasta de frutas. Obviamente, ellos están acostumbrados a recibir una serie de atenciones, pero se percataron que en particular esta canasta no tenía ningún tipo de identificación. Pese a que la situación se le hizo un poco extraña, horas después, la cantante Noelia ordenó servicio al cuarto y justamente cuando llegó su comida, ella se encargó de acomodar esas frutas dentro de la habitación. En ese momento, sus manos comenzaron a experimentar una especie de ardor, pero nunca se percató que se trataba de una pera que había tomado con su mano. Pese a todo esto, ella evitó comerse la fruta, aunque nunca se percató la relación que existía entre todo esto. Simplemente pensaban que se trataba de una serie de alergias que se habían desatado por otra situación. Pasado un poco de tiempo, Noelia ignoró la recomendación de su pareja y comenzó a comer. Y acto seguido, ocho o diez minutos después, comenzó a sentirse un poco mal. Como pensaron que se trataba de una simple indigestión, al día siguiente, Jorge Reynoso decidió tomar una manzana y comerla sin ningún tipo de preocupación. Pero luego de morderla dos veces, comenzó a sentirse realmente mal. Tanto que incluso sintió que se estaba a f***o. Noelia, algo preocupada, le comenzó a preguntar si se trataba de alguna de sus alergias. Sin embargo, él de inmediato le pidió llamar al 911 y se tiró al piso. ¿Qué piensas que fue lo que realmente ocurrió? ¿Crees que fue algo preparado para Noelia o simplemente piensas que fue una casualidad? Déjame tu comentario y no olvides que también puedes suscribirte a nuestro canal a través de nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.